Buenos días. Mi nombre es Lidia González. Actualmente formo parte de UTSA. Estoy dentro de la maestría de español y estoy participando y ayudando a recolectar información para saber cómo el COVID-19 ha afectado a la población hispanohablante de San Antonio. Hoy es octubre 18 de 2021 y estamos aquí con el señor Aldo Gaona. Buenos días. ¿Cómo están? Bien, bien. Dentro de lo que cabe, bien, bien. Qué bueno. Para empezar, ¿nos podía decir un poquito de usted, su nombre completo, su edad y dónde creció? Sí, mi nombre es Aldo Gaona Rodesal. Tengo 32 años de edad y crecí en Eagle Pass, Texas, en la frontera de Piedras Negras, México. ¿Cómo fue crecer allá? De hecho, para mí, yo realmente lo disfruté más que nada porque soy una persona que realmente aprecia tener realmente ambas culturas, o sea, crecer en Estados Unidos y aprender de la cultura americana, ¿verdad? Pero al mismo tiempo tener la cercanía de estar viviendo junto a México y poder aprender sobre la cultura mexicana también, aparte de que la comida está súper rica. Entonces, para mí realmente, yo lo considero realmente una gran oportunidad, una realmente bendición de poder haber crecido en la frontera, poder ser bilingüe y apreciar ambas culturas al mismo tiempo. Qué padre, qué padre. Por ejemplo, en un día normal para usted, ¿cuáles son las actividades que hace diarias? Durante la semana, pues estoy trabajando más o menos de las nueve de la mañana hasta las cinco de la tarde. Esas son las horas realmente a cierto punto fijas, pero claro, siempre ocurren cosas antes o después del trabajo. Entonces, sí, a veces me requiere mandar en viajes, comunicarme con alguien. Ya después de las horas del trabajo, voy y recojo a mi hijo de la guardería, paso tiempo con él. Por lo general estamos haciendo actividades, estamos jugando. Y luego ya en la tarde, cenamos, le toca directo al baño a él, lo bañamos, lo ponemos a dormir y luego ya mi esposo y yo realmente logramos disfrutar el resto que queda del día, que desafortunadamente son muy pocas horas porque este niño no se duerme como hasta las nueve de la noche. Pero ya logramos ver la tele, descansar un poco, relajarnos y el siguiente día empezar todo de nuevo. Ok. Este, usted comenta que vivía en Iglepas, ¿verdad? Sí. Este, ¿hace cuánto se vino para San Antonio? Bueno, de hecho me mudé a Austin primero a la edad de 18 años, este, y después de vivir en Austin por un tiempo, fueron 10 años ahí, me vine para acá, para San Antonio, y aquí en San Antonio yo tengo cuatro años. Ok. Ahí, ahorita que comenta que ya tiene cuatro años aquí en San Antonio, este, el área donde vive es departamental, son casas, ¿cómo es el área? Un poquito, descríbamela, donde, donde vive usted. Sí, este, son casas, de hecho estamos cerca del campus de UTSA, el main campus, pero la mayoría del área aquí son, son casas, a excepción de unos departamentos cercanos al área, este, realmente me gusta mucho el área en donde vivo, hay un, hay un parque cercano para ir a caminar, este, las tiendas están también cercanas, entonces está bastante céntrico en cuanto a las necesidades de día a día, y tampoco está tan súper poblado excesivamente, porque no hay mucho tráfico, que también es lo que me gusta. Sí, claro. Sí, el tráfico aquí en San Antonio influye mucho en las áreas que queremos vivir, la verdad. Este, vamos a movernos un poquito hasta mediados, no, más bien la primera semana de marzo del, este, 2019, que es cuando se paraliza un poco, este, todo, pues todo el mundo, más que nada aquí en Estados Unidos. Este, ¿cómo cambió para usted? ¿Qué fue lo que pasó esas, esas dos primeras semanas? Después de que empiezan a salir los brotes de COVID, ajá. Sí, de hecho, recuerdo muy claramente en el trabajo, en lo personal, estábamos todos, de hecho, en, en, en el trabajo, en el campus, y nos mencionaron que nos íbamos a tener que ir a la casa, este, que lleváramos todo los, el equipo con necesarios, y ya fueran las pantallas, o, este, la computadora, los micrófonos, lo que realmente requeríamos para hacer el trabajo de día con día, llevárnoslo a la casa temporalmente, realmente no sabíamos cuánto era la extensión, pero mínimo nos dijeron, este, que iba a ser uno o dos meses donde estaríamos trabajando de casa, por lo mismo de que ya esperaban hasta cierto punto que, pues, se congelara, como ya mencionó, las cosas, este, por un, por un plazo. Y nosotros todos aquí, así de que, ok, bueno, digo, vamos a continuar el trabajo, no hay problema. Realmente nada más cambiar el, este, la forma en cómo trabajamos, o sea, vamos a tener más juntas virtuales, y de por sí ya los, los viernes trabajábamos de casa, entonces no era algo completamente desconocido para nosotros, pero por lo general los viernes no teníamos juntas, este, porque realmente eran los días que usábamos para terminar todo el trabajo que no logramos hacer durante la semana. Entonces la semana sí estaba súper llena de juntas, ya los, el viernes trabajábamos en lo que necesitáramos realmente para empezar la próxima semana. Y realmente no, al principio no sentí el cambio así radical, donde sí nos afectó a mi esposo y a mí fue, este, que la guardería tuvo que cerrar por aproximadamente, este, una semana, mientras equipaban la clase hasta cierto punto, ¿verdad? La clase y la guardería, con todos los, los sistemas de sanitización, este, limpieza, entrenaban a las maestras o a las personas que trabajaban en la guardería, ¿qué tenían que hacer? Entonces mientras ellos establecían, haz de cuenta, sus normas de, de limpieza y seguridad, pues nosotros nos tuvimos que quedar con, con el niño en la casa. Y sí, sí se nos dificultó hasta cierto punto, porque, pues tener a un niño de meses, porque es lo que tenía, tenía meses, no tenía ni siquiera un año, en la casa y tratar de trabajar al mismo tiempo de cuidarlo, pues era, fue difícil al principio. Sí, sí, sí. ¿En qué trabaja usted? Yo trabajo en HIV, dentro del área corporativa. Ok. ¿Y también su esposo estaba trabajando dentro de HIV? Sí, también dentro del área corporativa. ¿Y él también se tuvo que quedar ahí con ustedes? Sí, por un tiempo se quedó, este, con nosotros, por el puesto de él le requiere que, que vaya a visitar, este, con más frecuencia, y entrar al trabajo, ¿verdad? Pero realmente el que se quedó en casa por completo, definitivamente hasta ahorita he sido yo. Y ahorita que menciona que se tuvo que quedar el niño por una semana, y luego también ustedes adaptarse al, al, pues al nuevo trabajo, ¿qué tan difícil fue el, el que estar dividiéndose? ¿Cómo fue el protocolo dentro de ustedes en su casa? Sí, pues mira, con, con el cambio de COVID, ¿verdad? También cambian las necesidades de la empresa, este, y por lo mismo, como sabemos todos los que vivimos aquí, radicamos aquí en San Antonio y en Texas, pues la demanda de ventas era súper excesiva. La gente estaba comprando cosas, se agotaban, este, las cosas en, en las tiendas, y nosotros como personal de apoyo a las tiendas y todo lo que hacemos, pues realmente cambiamos lo que generalmente hacíamos de día con día, a tener que, este, contratar más empleados, a tener que entrenarlos, a tener que hacer todas esas cosas específicas que requiere nuestro trabajo, pero aún mucho más, este, con mucha más frecuencia y más rapidez. Realmente fue lo que fue. Afortunadamente mi mamá, bueno, desafortunadamente para ella, pero afortunadamente para nosotros, este, ella pausó el trabajo por completo, entonces no estaban trabajando del todo y logró venirse para acá, para San Antonio, para ayudarnos con el niño, porque la primera semana que se, que se cerró la guardería, sí estuvo súper difícil para nosotros poder adaptarnos a los cambios, porque no nada más estábamos navegando, es de cuenta una nueva forma de trabajo, de trabajar en casa, pero también teníamos que aprender cómo trabajar en casa y con, y cuidar a un niño al mismo tiempo. Este, así que afortunadamente ya al final de la semana nos logró ayudar, nos logró ayudar mi mamá y empezamos a trabajar seis días a la semana. Este, y de las, aproximadamente de las nueve de la mañana hasta las ocho, nueve de la noche estábamos trabajando en ciertos días, para poder realmente, pues ayudar a la empresa y para que la empresa pudiera realmente proveer los, los, las cosas necesarias a la comunidad. Claro, claro. Ahorita que menciona que hubo este agotamiento de mercancías y que la gente, pues estaba comprando demasiado y en, en lo personal con usted, le tocó ir a, a compras, este, de pánico. Pues, realmente a nosotros no tanto, por lo mismo de que teníamos así la, la, la esperanza de que vamos a dejar que eso pase, siempre pasa en ciertas ocasiones, en huracanes, en este, este, por lo general, haz de cuenta cuando el clima ha cambiado, con la tormenta de, de invierno, todo eso siempre causa eso. Es, para uno que trabaja en este tipo de empresa, ya sabemos que esos cambios siempre, ah, incrementan la demanda y las ventas, a mí, lo cual causa que no haya existencia de mercancía. Claro. Realmente al principio no, ah, pero ya después de tiempo, cuando eran como, este, oye, han sido tres semanas, este, se nos sacaban, este, el papel higiénico, no tenemos detergente y cosas así. Nosotros así de que, ok, bueno, afortunadamente empezamos a pedir cosas en línea y apenas estaba la empresa, este, realmente trabajando y haciendo las, las ventas en línea. Entonces, afortunados fuimos de que una de las áreas de servicio era donde nosotros vivimos y realmente sí logramos obtener cosas porque creo que la mayoría de la gente estaba entrando a la tienda, a ir a buscarlas y siempre buscábamos desde cuenta una hora súper temprano donde todavía no abrían la tienda, pero ya empezaban a surtir las órdenes en línea. Entonces, sí nos logró tocar, afortunadamente, recibir las, las cosas más básicas y necesarias. Sí. Por ejemplo, ya cuando entramos, este, a, a eso de que nos quedamos en casa, ustedes están trabajando de casa, me imagino que después de la semana el niño regresa a la guardería, o no? Sí, después de la semana el niño regresa a la guardería y eso pues realmente sí fue ayuda, pero hasta cierto punto, porque el horario de guardería fue modificado. Entonces, cuando él antes entraba, podría entrar de las seis y media de la mañana hasta las seis y media de la tarde, el horario de la guardería cambió de ocho a cuatro nada más. Entonces, ya eran dos, casi dos, una hora y media en la mañana, este, dos horas y media en la tarde que ya no teníamos disponible, aunque por lo general lo llevábamos a las ocho de la mañana, este, pero ya eran dos horas y media en la tarde que realmente no teníamos disponible nosotros para poder hacer nuestro trabajo. En este caso se quedó mi mamá, entonces realmente nos ayudaba a ir a recogerlo, a cuidarlo durante ese tiempo, pero repito, pues realmente en cierto, hasta cierto punto empezamos a trabajar de nueve a ocho de la noche o de ocho a ocho o de nueve a nueve. Entonces, mi mamá lo estaba cuidando no nada más de las cuatro, o sea, de las cuatro hasta las seis que termináramos o cinco que termináramos, sino de las cuatro hasta las nueve de la noche. Entonces, sí, sí, sí se nos dificultaba, este, sí era súper difícil, este, asegurarnos de que el niño tuviera todo, mi mamá supiera exactamente lo que tiene que hacer y nosotros continuar trabajando hasta las horas de la noche. Claro. ¿Cómo ya después de que regrese el niño a la guardería y que dice usted que cambiaron un poco los protocolos de la guardería? ¿Qué fue lo que cambió? Ahora, bueno, a mí me tocó trabajar en un área de guardería hace años atrás y el padre tenía la oportunidad de entrar, de dejarlo, de despedirse, de convivir con otros niños, los compañeritos. ¿Qué pasa ahora con todos los protocolos que cambiaron? Sí, de hecho, ya lo único que podíamos hacer era pasar tipo como si fuera autoservicio y dejar a los niños. Literalmente fue de lo más raro hasta cierto punto porque era, haz de cuenta, sacabas a tu niño del asiento, se lo pasabas a la maestra y todo es claro con cubrebocas, se lo pasabas a la maestra y ya sé de qué va. Y ya no realmente regresaba, o sea, ya no podías entrar al salón, que es lo que generalmente hacíamos. Entrábamos al salón, llevábamos las cosas necesarias. Este, cuando íbamos a recogerlo también entrábamos al salón, veíamos qué estaba haciendo en el salón y cómo disfrutaba. Y fue por el plazo, pues, realmente de todo COVID que no logramos entrar al salón. Y durante ese tiempo fue creciendo y fue pasando de una clase a la otra. Y ya nosotros por completo desconocíamos en qué salón estaba, los niños que estaban con él, las maestras que le tocaban, porque realmente era muy poca la comunicación que teníamos. Este, entonces sí fue, sí fue un cambio bastante brusco de tener la comunicación diariamente, de ir a visitar el salón, de ver a la maestra, platicar, preguntar, todas esas cosas. A tener nada más la interacción con, realmente la mayoría eran los directores o los asistentes que nos entregaban y sacaban el niño. No sabíamos nada de lo que la maestra nos había enviado o qué pasaba, nada. Era más así de que nosotros, pues, pues, íbamos y dejábamos al niño y de que esperamos si todo salga bien y ya regresamos por a las cuatro o las tres y media veces. ¿A él le pedían también que llevara cubrebocas o nada más las maestras? No, nada más a las maestras porque apenas tenía meses de nacido, entonces realmente no requería cubrebocas todavía. ¿Le limpiaban las manitas? Sí, y hasta la fecha todavía entran al salón y se tienen que lavar las manos. Antes del salir del salón se tienen que lavar las manos. Y sí, ahora ya obviamente ya logramos entrar, ya podemos ver el salón y todo. Nosotros tenemos que entrar con cubrebocas, las maestras todavía traen cubrebocas. Y lo que sí realmente me impresionó es que sanitizan, limpian por completo el salón entero al terminar el día. Porque cuando voy pasando para recogerlo, hay unos salones que ya no tienen... Entonces los maestros se están limpiando y por completo están limpiando todo el salón. Que sí lo vi súper impresionante para mí, pero yo digo, o sea, qué trabajo tan excesivo, ¿verdad? Porque tienes que limpiar todo. Sí, porque todo agarran. Sí, todo agarran. Todos se meten en la boca. Sí, todos se meten en la boca, todo agarran. Y todo hacen y todo lo ponen y tocan y andan tirándose en el piso. Entonces, pues sí, todo, todo, todo por completo. Yo me súper sorprendí de todo lo que estaban limpiando. Guau. Debido a toda esta limpieza, ¿nunca ha habido casos ahí en la guardería o sí? Sí. ¿En cuestión de niños o de adultos? Ambos. Sí, hubo otra situación después, ya meses después. Ya para entonces ya había cambiado de clases como 3,000 veces. Y ahora sí que realmente de la manera que nos afectó es que hubo una persona en el trabajo, perdón, una persona en la guardería, una maestra que salió positiva con síntomas de COVID. Este, y nos mandan la información al salón diciéndonos, hey, nada más queremos darles a saber que una de las maestras, una de las asistentes realmente, este, que estaba entre dos salones ayudando, salió positiva, no ha estado desde aquí, no vamos a cerrar el salón todavía, nada más queremos informarnos. Eso nos lo mandan un lunes. Entonces, para el miércoles ya había habido otras dos maestras, este, y dos niños que habían salido positivos de COVID y cierran el salón. Cierran el salón y es así de que, ok, son dos semanas que tenemos que tener al niño en la casa, este, y tratar de navegar y adaptarnos a tenerlo trabajando otra vez. Afortunadamente ya para entonces ya el horario de trabajo se había normalizado, ya estábamos trabajando otra vez de 8 a 6 o de 9 a 5. Este, entonces era un poco más... ¿Flexible? Flexible a cierto punto y ya estábamos acostumbrados a trabajar de la casa. Entonces no fue así de que estamos aprendiendo a trabajar de la casa, estamos aprendiendo a cuidar al niño. Era nada más así y el niño ya estaba más grande, entonces realmente ya se entretenía un poco más solo, no tenías que darle, no teníamos que darle leche cada tres horas. Tres horas. Ya comía bien, entonces ya era un poco más independiente que afortunadamente no se ayudó, pero pues sigue siendo niño y sigue requiriendo atención. Entonces había situaciones en cuanto yo estaba en las juntas que lo traía cargado y lo tengo sentado y lo estoy entreteniendo mientras estoy discutiendo a alguien con alguien más. Afortunadamente el trabajo pues ya sabía realmente, porque todos estamos pasando por muchas de las cosas similar, entonces sí tengo que decir, afortunadamente el trabajo eran súper flexibles, se daban cuenta de eso, entonces hasta me preguntaron que si necesitaba ayuda, que alguien lo cuidara por un tiempo, si tenía algunas juntas que podía mover hasta dos semanas más tarde para poder estar en ellas. Pero sí, durante ese tiempo, mientras mi mamá ya estaba trabajando, los días que ella tenía libre durante la semana, era así de que, ten a tu nieto. Trajimos a mi suegra, que también estaba trabajando desde casa. Mi suegra se tomó días de vacaciones, desde cuenta de pay time off, ¿verdad? Para venir a la casa y cuidar a su nieto también. Fue, teníamos un horario, literalmente, desde cuenta, este día lo cuida mi tía, este día lo cuida mi suegra, este día lo cuida mi mamá. Teníamos un horario por completo nada más para poder tenerlo a él, que estuviera, que lo pudiera cuidar y al mismo tiempo nosotros trabajar. Claro. Cuando eso ocurre, a nosotros nos llaman y nos preguntan que si el niño tenía síntomas de COVID o habíamos notado algo. No, como padece de alergias, nosotros realmente no era nada fuera de lo común, lo normal. Y no pensamos realmente nada y nada nos dijeron, no, es que algunos niños salieron positivos, pero todavía vamos a abrir la clase después de las dos semanas que transcurran, porque los maestros van a estar ahí, todo va a estar bien. Nada más si pedimos que si tiene síntomas o lo que sea, pues nada más háganos saber. Y nosotros de que, pues el niño siempre ha padecido de alergias, es pre-asmático, entonces batalla con cualquier virus o el polen o lo que sea, siempre. O sea, normal. Bueno, lo llevamos a la escuela ya después de que pasen las dos semanas y para la semana anterior yo me sentía así con síntomas de sinusitis, que siempre me dan a mí alrededor de esos tiempos por el polen del cedro. Este, siempre me dan, siempre me dan las alergias, soy súper alérgico a ello. Entonces no era nada fuera de lo común, era finales de febrero, o era mediados finales de febrero, nada fuera. O sea, de este año ya, ¿verdad? Ya de este año. Ok. Sí, entonces, este, y ahí fui cuando nos dimos cuenta, mi esposo y yo, que nosotros habíamos salido contagiados con COVID. Oh, wow. Y que lo más seguro, o sea, porque realmente no estábamos saliendo, no, no. Convivían. No convivíamos con nadie, realmente nos mantuvimos aquí en la casa y con mínimas interacciones con los demás. Este, entonces, realmente lo único que indicaba, lo único que había cambiado era que mi suegra había venido y que mi mamá estaba en casa cuidando al niño, pero ninguna de las dos salieron positivas. El único que traía síntomas, pero así súper leves, de que pensamos que eran alergias, porque lo general lo que le da, era el niño. Y ya, nosotros salimos positivos y fue de que lo trajo. ¿Los dos salieron positivos? Los dos salimos positivos. Wow. Primero yo, y realmente de la forma en que nos dimos cuenta es, durante esas dos semanas de trabajo, este, yo, yo cuidé al niño la mayoría del tiempo, al mismo tiempo mi mamá y mi suegra. Entonces, desde cuenta, este, los dos, los estábamos, o los tres, perdón, estábamos cuidando. Ya no fue hasta la siguiente, la semana, que realmente mi esposo, ya era el turno mío básicamente de trabajar y a él le tocaba más cuidar al niño cuando ellos no estuvieron disponibles. Este, y ya lo cuidó él. Yo salgo, empiezo a tener síntomas al principio, asumí que era sinusitis, realmente nada más traía uno de los síntomas, no traía todos, no traía tos, ni fiebre, este, ni, verdad, de las 20 mil cosas que dicen que uno que padece de COVID va a traer, tenía como un estrés de todo. Este, nada más, este, cuando escurrimiento nasal, me sentía así como acalambrado, pero ya, o sea, asumí que era nada más, este, una sinusitis, algo, no pensé nada. Salimos positivos los dos, este, y ahí sí ya. ¿Cuán y se hacen la prueba? Nos hicimos la prueba, bueno, yo me hice la prueba, este, fue cerca de finales de febrero, este, ya como la tercera semana de febrero, y mi esposo se hace la prueba tres días más tarde, este, yo para entonces ya salía negativo, pero ya había pasado, haz de cuenta, casi dos semanas, entonces no fue hasta el final que perdí el gusto, este, y traía más síntomas que dije, ay no, sí, aquí ya algo raro, este, pero fue hasta así ya al final que perdí el gusto, fue lo único que a mí me indicó de que esto no es sinusitis, porque con la sinusitis no. No se te quita. Este, y luego él se hace la prueba tres días más tarde, y sale positivo, pero a la pena se estaba comenzando con los síntomas. Entonces, ya para entonces, haz de cuenta, era la, tres días más tarde entraba en los niños, yo ya había salido negativo, no, no, me quedo, me quedo con él en, este, con el niño abajo, el de abajo de la casa, la planta baja, y a mi esposo lo mandamos así a un cuarto, y así de que en cuarentena. Ahí te quedas. Sí, en cuarentena por dos semanas, a él sí le pegó súper, súper fuerte, o sea, yo realmente pensé, como digo, nada más traía alergias, síntomas, pero realmente nada fuera de lo común y mal, a él sí le pegó súper, súper mal, este, teníamos que haz de cuenta pasarle comida, haz de cuenta de dejarlo en la escalera, este, y luego bajarnos, y tener mínimo contacto con él, realmente por las dos semanas casi ni lo vi, el niño preguntaba por su papá también, y de que pues no, no está, no está, y no está, y no está. Está de viaje. Sí, así de que está de viaje, y así, así nos la llevamos, y luego haz de cuenta, limpiar por completo todo lo que tocaba, y ya nada más por mensaje de texto, por mensaje de texto, y nos poníamos en FaceTime, aunque estábamos en la misma casa, nos poníamos en FaceTime para platicar, y el niño preguntando, y nosotros dije, no, no está, así, pero literalmente, así nos la llevamos dos semanas, después de que él salió positivo. Y a usted además le dio como tipo alergia, ¿qué tan grave fue lo de él? A él sí le dio, le dio fiebre, este, dolor corporal, perdió el gusto, apenas está recuperando del gusto, o sea, es lo que le llaman long COVID, ¿verdad? Apenas está recuperando del gusto, apenas está empezando a realmente, a recuperar el gusto de ciertas comidas, le dio la migraña, le dio fiebre, tos con gestión, haz de cuenta, él traía varios de los síntomas. Todo, casi. Sí, casi todo, este, y cuando a mí, pues realmente nada, no me tocaron como unas dos, tres cosas. Yo todavía trabajé, o sea, no, a mí no me cambió así rádicamente, de que todavía estaba trabajando, tuve un entrenamiento que hice, o sea, era, no voy a decir asintomático, porque definitivamente no era asintomático, pero no como el que realmente sí se tuvo que tomar dos semanas. ¿De descanso? De descanso. Wow. No, entonces sí se debe haber sentido más mal él. Sí, definitivamente. No, no, qué difícil. Y este, la suegra, su suegra y su mamá, nunca dieron positivo. No, no, y más que nada porque realmente no tuvieron, fue la segunda semana cuando a él salió positivo, y fue esa semana en la que realmente estaban mi mamá y mi sogra, más que nada ayudándonos, pero no tuvieron contacto con él del todo, así de que no interactuaban, nada más estábamos realmente cuidando de que todo estuviera limpio, de que los trastes que lo usara, de cuenta lo dejaba ahí, nosotros íbamos con guantes, los agarrábamos, los lavábamos de inmediato, y así. Mi suegra, todo el tiempo que estuvo aquí, es que realmente fueron como unos dos, tres días, este, usó, usó cubrebocas, cubrebocas, mi mamá durante todo ese tiempo estuvo usando cubrebocas aquí en la casa, este, y yo usé cubrebocas una vez que él salió positivo, porque pues yo ya antes lo traía, pero de todas maneras para asegurarme de que no pasara a mayores, entonces a ella realmente, afortunadamente no les afectó. Wow, este, le iba a preguntar, cuando está este enfermo su esposo, que, que no lo pueden ver ni nada, nada más usaban puro FaceTime para poderse comunicar con él, me imagino que también lo hacían para comunicarse con otra familia, o amigos, o cómo era la comunicación con las personas afuera. Sí, no, de hecho, más que nada por mensaje, fuera de la casa, nada más por mensaje, porque no se sentía bien él, y no, no quería estar ahí en el teléfono por un tiempo prolongado, pero más que nada era por mensaje, y de hecho amigos de nosotros, salieron también contagiados positivos de COVID, entonces estábamos así, de que cómo se sienten todos, cómo andan, y era como casi como grupo de apoyo, este, de que cómo andan, cómo se sienten, qué están haciendo, lo que sea, y nada más para asegurarnos de que todos estuvieran bien, porque salimos contagiados más o menos alrededor del mismo tiempo, este, bueno, ellos, yo, yo ya había. Pero todos por separado, o sea, no era así como que se enfermaron como en grupo, porque se vieron y nada, sino que cada quien. De hecho, sí, de hecho, sí, o sea. Oh, sí se vieron. La única cena que tuvimos así juntos aquí en la casa, fue así de que super spreader, y la, has de cuenta, y nosotros estábamos así de que no manches, o sea, fue la primera vez que dijimos. Que se juntan. Sí, que nos juntamos, y así de que bueno, vamos a hacer esto, y pasa eso, y todos así de que ya nos habíamos hecho pruebas de COVID antes, y nadie traía síntomas, entonces de que si nadie trae síntomas, hicieron la prueba, andan bien, perfecto, no hay problema. Mi esposo se había hecho la prueba tres días antes de que nos juntáramos, y había salido negativo. Este, yo no me hice la prueba porque no traía ningún síntoma, y también dije, bueno, si él no lo tiene, lo más seguro es que yo no lo tengo. Y mis amigos se habían apenas hecho la prueba, porque querían hacer la prueba antes de, porque iba a empezar todo lo de la vacuna, querían hacer la prueba antes de lo de la vacuna, para asegurarse de que no traían. Todos negativos, ¿verdad? pasa esto, y así de que todos nos contagiamos en grupo, este, pero realmente a ellos les entró ya después. Yo ya había, yo ya estaba así como al final. Al final. Pero no, obviamente no sabía, entonces todos, ¿qué nos contagiaste? Y yo de que vamos a, no, no me echen la prueba. Este, y le dije, suena horrible, pero fue el niño. Sí, lamentablemente. Y lamentablemente fue, este, el mini COVID, como les decimos así de broma, fue realmente él lo que nos trajo el, el COVID a la casa, y luego nosotros, este, lo pasamos en adelante. Wow, qué difícil como quiera, ¿verdad? Porque tienen que estarse comunicando, oye, estás bien, necesitas algo, y luego como quieras, si necesitas algo, no puedes hacer mucho, más que comunicarte y ser apoyo, como, sí, exacto, nada más así de que, ¿cómo están? ¿Se sienten bien? Y nosotros así de que, ya nunca se van a juntar con nosotros, y no, todos, no, mire, todos, todos asumimos el riesgo, sabíamos lo que estábamos haciendo, tomamos las medidas preventivas, que realmente nos, nos, nos mencionaron, este, y tomamos, como adultos, tomamos la decisión aún, y de, de juntarnos, y pues desafortunadamente, pasó, ¿verdad? Pero sí, todo es así de que, es que nadie, nadie trae síntomas, todos estábamos así, y nos habíamos hecho el examen días antes, los unos, y, y realmente el único que no se había hecho el examen, era yo, y mi hijo, y mi hijo era el único que traía, desde contamos, y cosas así, pero, repito, o sea, nada fuera de lo común. Sí, 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 ahora que dice que estuvo primero enfermo el niño, ¿verdad? Estuvo dos semanas fuera primero por la escuela, ¿verdad? Sí. Y luego se enferma usted, y pasan otras dos semanas, ¿verdad? Sí. Y el niño sigue ahí en la casa, ¿verdad? Bueno, no, porque haz de cuenta, lo mandan a la casa, el, lo mandan a la casa el miércoles, y ya se supone que iban a ser dos semanas, lo mandan a la casa el miércoles, y yo, para el fin de semana, ya empecé así con, con ciertos síntomas. Sí. y yo así de que ok, se me hace raro, pero bueno, ya no fue hasta cuá, haz de cuenta, el fin de semana, antes de que lo enviáramos a la escuela, porque era un miércoles, iba a ser el miércoles de esa escuela, el miércoles de esa semana, ya no fue hasta el, el, el sábado, haz de cuenta, básicamente, antes de que lo lleváramos a la escuela, que a mí, yo noto que ya no tengo el sentido del, del gusto, no, no, no podía probarlo, o sea, no me sabía nada, y fue ahí el domingo, el siguiente día, el domingo, me hago la prueba de COVID, este, o perdón, el siguiente lunes, me hago la prueba del COVID, y salgo negativo, y ya para entonces, realmente, ya había, podido, podía, este, probar cosas, o sea, me duró como uno o dos días, realmente no fue nada, salgo yo negativo, este, y regresa a la escuela él, y él regresa a la escuela, porque yo estaba negativo, la semana, ya para la semana anterior, mi esposo había salido positivo, entonces, ya habíamos tomado las medidas de prevención, así de que, vámonos para arriba, este, y ya no tuvo ningún contacto, entonces, hicimos todo lo posible, para que el niño no estuviera alrededor de mi esposo, que había salido positivo, este, y, yo era el único que lo estaba cuidando, porque ya había salido negativo, entonces, todos los parámetros, desde cuenta que te dicen, no hagas esto, era de que, ok, el niño puede regresar a la escuela, porque tú como padre, ya saliste negativo, este, y el niño también había salido negativo, porque sí le hicimos prueba a él, antes de mandarlo a la escuela, ok, no queríamos ser esos padres de que, ay, bueno, creo que va a estar bien, no, le hicimos prueba a él también, antes de que, antes de que regresara a la escuela, mientras estaban ustedes, este, pasando, bueno, no tanto usted, pero más que nada su esposo, este, recibió alguna ayuda médica, o no fue al doctor, simplemente se cuidaba en casa con, sí, no, nada más se cuidó en casa, lo único que fue, fue, fue la prueba de, de COVID, que fue, desde cuenta, en carro, fue a otro servicio también, este, llegó, le hicieron, desde cuenta, el, el, la prueba, y la, este, salió, haz de cuenta, si recuerdo, si no mal recuerdo, creo que, la instantánea salió negativa, pero luego la de dos días después, salió positiva, ok, salió más, este, como dice, más, este, verídica, la, la segunda, lo que le llaman el PCR, sí, sí, pero también dijo, dijo, porque obviamente se hace la prueba ya después de ciertos días, es que se sintió más, este, también dijo la, la doctora, dijo, también es la posibilidad de que, ya no estás, estás de cuenta, así, como que súper infectado, infectado, ya vas, ya vas de salida hasta cierto punto, este, pero igual y se tomó, los, creo que eran 10 días, o 14 días de, de tiempo de cuarentena, ya para entonces, ok, no, pues sí, sí les ha tocado un poco de todo, vivir a ustedes, no, definitivamente, este, una pregunta, ahorita que estuvimos hablando de, cómo se comunicaban, por medio de celular, este, por medio de FaceTime, puros mensajes, con sus amigos, inclusive con la familia, cuando, empiezan a salir información, con respecto al COVID, este, salen también noticias, pues, amarillistas, y salen noticias que son, buenas, este, ¿cuál era el medio por el que usted, se daba por enterado, de lo que pasaba, de que usted confiaba, este, era la televisión, el Facebook, el Instagram, o usted se ponía a consultar, qué era, lo que hacía para poder sentirse, este, informado con respecto a lo que estaba pasando. Sí, de hecho, para, en cuanto a las infecciones, o, o, este, el promedio, y todo eso, revisábamos, la ciudad de San Antonio tenía, este, su sitio red, donde decía cuántas infecciones habían, cuántos casos nuevos habían ocurrido, este, las personas que estaban hospitalizadas, o sea, mandaban constantemente a diario, era así, de que, ok, vamos a revisar cómo va el estado de San Antonio, este, con todo y gráficas, súper bien, dentro de lo que cabe. Y en cuanto a las noticias, Facebook para mí nunca ha sido, este, un área donde realmente le pongo mucha confianza a la información que está ahí, y ciertos medios también de televisión no son algo que yo considero verídicos, como lo son CNN y Fox News, están completamente de lados opuestos, entonces, escuchábamos NPR, National Public Radio, este, porque siempre para nosotros ha sido el, uno de los medios más confiables, este, con, con este mínimo, mínimo, ¿cómo se llama? Este, estoy tratando de encontrar la palabra en español, no sé, porque completamente se me olvidó. En inglés, no hay ningún problema. Este, parcialidad, con mínima parcialidad, entonces, realmente nos, nos, este, realmente nos apegamos más a escuchar eso, que estar viendo las noticias de Facebook, o estar escuchando Fox News, o algo por el estilo. Ok, sí, 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 un poco, un poco difícil estar viendo, a veces uno usa Facebook para saber cómo están las demás personas, este, la familia que viven lejos, porque, pues, por ahí se comunican más, pero luego, como quiera, donde vas viendo tú, este, las imágenes, empieza a ver un demasiado amarillismo, que hasta, en otras entrevistas me ha tocado ver que la persona entraba en pánico, porque, pues, veía, como gráficas, de que, este, estaba creciendo demasiado, y que se ve de control, hasta que regresaba y buscaba, este, información verídica, como, como ustedes, que se metían a, a otros medios de comunicación, para saber, si era verdad o no era verdad. Sí, también, a veces veíamos, bueno, más que nada, porque el trabajo nos requería, este, también, se apegaba en el trabajo, tenemos médico, este, que es el, hace cuenta, el oficial médico de, de la compañía, entonces, ellos nos daban información, médica, en cuarto, eso, que realmente ayudaba, porque era de que, estas son, estas son cosas ciertas, estas son cosas que estamos todavía, viendo, y estas son cosas que realmente sabemos, con seguridad, no, no son válidas. Entonces, si realmente nos mantenían, tanto del todo, donde sí se nos dificultaba, en ocasiones, era decirle, explicarle a nuestra familia, porque mi familia, si es más de que, ah, es que mandaron una cadenita, por WhatsApp, y estaban diciendo nosotros, de que no, es que eso no es cierto, pero es que dice aquí, que una persona, que vivió en China, que yo de que, pero es que no, o sea, no es verdad, de que sitio, están tomando esta información, y mi familia de que, ay, bueno, es que me lo mandó, a una amiga, ok, pero tu amiga es periodista, o trabaja en los medios, es doctora, o sea, cómo sabemos exactamente, si la información que ustedes, están viendo es verídica, o es completamente falsa, este, entonces realmente, cuando se nos dificultó, en todo caso, fue en aclararle, a nuestra familia, de que, no es cierto eso, o si es cierto esto, pero hasta cierto punto. Claro, muy difícil, cada cabeza es un mundo, la verdad. Sí, no, definitivamente, y a veces aclarar las cosas, de que, pero, ¿de dónde están seleccionando esta información? Sí, no, por completo, ya era, era algo difícil, y así mandando screenshots de la CDC, y mandando screenshots de, o sea, de doctores, donde dicen, esto es lo que está diciendo la CDC, no la información que, doña Pelo. Está en el WhatsApp. Sí, que está en el WhatsApp, que dicen, ah, es que una amiga que vivía en China, y nada que ver. No, sí, muy difícil. ¿Ustedes están vacunados? Sí. Sí. Toda su familia, mamá, la suegra. Todos, obviamente la decisión del niño, porque pues no. Claro, todavía no sale. Pero todos así de que, cuando fuimos, cuando éramos elegibles para recibir la vacuna, así de que, pum, todos. ¿No tuvieron ningún efecto? A mí nada más, lo único que me ocurrió fue, este, la segunda, eh, dosis. La segunda dosis de Pfizer. Ahí, el brazo me dolía, así como que, hubiera. Como que le pegaron. Sí, como que hubiera hecho un chorro de ejercicio, nada más en ese brazo, que me hubieran golpeado, este, el brazo lo tenía así, de que, hacia abajo. Y de hecho, creo que lo cambié, por lo mismo de que ya me habían dicho, hey, a veces te sientes el brazo bien mal, y yo soy, este, uso mi mano derecha para la mayoría de las cosas. Entonces, lo puse en la, en la, en el brazo izquierdo, pero era así de que no podía cargar al niño, porque no podía sostenerlo. Entonces, pero sí fue un día realmente donde me afectó, así de que el brazo lo traía, súper mal. Y ya, pero fue todo. Ya, pero el siguiente día me sentí mejor. Pero qué bueno que se vacunaron. Vámonos a hablar un poquito del gobierno. Sin mencionar, sin mencionar, este, partidos políticos, para no, este, meternos en ningún problema. Este, ¿qué han hecho los líderes de tu comunidad en respuesta a la pandemia? Primero vamos a hablar de aquí de San Antonio, luego podemos hablar un poquito de Texas, y si lo quieres ser más nacional, está bien. Sí, no, creo que aquí en San Antonio, hasta cierto punto, el, este, el mayor, el mayor, sí, el mayor, este, ha hecho lo que ha podido dentro de lo que cabe, realmente ha, ha intentado mantener, este, a la comunidad comunicada, o sea, no miento, inmediatamente después de que empezó la pandemia, empezaron a mandar información, este, del, el estado, verdad, de salud de, de la comunidad de San Antonio, este, lo que estaban, viendo, lo que estaban informando, todo lo que podían, toda la información disponible, la ponían en esos medios, y a mí realmente, este, me sorprendió. También mandaba videos cada semana, si no, a veces, varias veces durante la semana, este, recomendando a las familias que hicieran esto, recuerden, hagan esto, lo siguiente. Entonces, para mí, o sea, dentro de lo que cabe, este, el mayor de aquí de la, de la ciudad, hizo un buen trabajo, este, donde sí, no voy a aplaudir que hizo un buen trabajo, fue cuando cayó la tormenta de, de invierno, este, encima de COVID, entonces, creo que realmente sí pudo haber un poco más de ayuda de la comunidad, porque si de por sí ya, ya estaba afectada la comunidad por medio de la pandemia, cae, cae la tormenta de nieve, y no se abrieron los albergues, hasta después de muchos, o sea, varios días de que la gente estaba teniendo dificultades, y todo por lo mismo del miedo a la pandemia, pero era así de que, oye, pero estas personas están sufriendo, sufriendo de frío, y no tienen agua, no tienen, este, comida, y tú, y nosotros estamos así de que, ah, vamos a pasar todo porque queremos ver la pandemia, y que no, habla, abre los albergues posibles que se puedan, trata de mantener, este, la distancia social, requerir que todos usen máscara, o sea, pero toma, toma alguna acción, así, más inmediata, antes de que, digas, no, pues es que tuvimos que hacer todo un análisis de que no, o sea, tienes, necesitas acciones un poco más inmediatas, eso fue lo único, pero el resto realmente sí ha estado bien. Y en cuestión estatal, como estado. Ahí sí, ya, creo que, creo que desafortunadamente, hay bastante, entre miedo y ignorancia, a realmente utilizar los recursos para poder asegurarnos de que toda la gente esté vacunada, este, de que minimicemos desde cuenta los contactos entre personas, de realmente poner estándares, ¿verdad? De cómo, de cómo convivir, o cómo actuar, cómo hacer las cosas dentro de COVID, porque todo, hasta cierto punto, se les ha dejado a las ciudades, o a las compañías, pero en ciertas ocasiones sí siento como que a nivel estado, hemos puesto la prioridad de la economía, frente a la prioridad de la salud de las personas. Y sí es, sí es un poco difícil, así de que no, vamos a tener que abrir todas las tiendas, y que los restaurantes tienen que seguir operando al 100%, y así de que, pero no está, no siento yo como que estábamos listos para hacer eso. Aunque realmente sí es súper difícil para las personas que no tienen ayuda económica, o ingreso durante esos tiempos, pero no había forma de que, oye, pero vamos a hacerlos de una manera sana, o que realmente prueba era de que no, lo vamos a hacer porque necesitamos hacerlo. no había como alguna prueba médica, o de la CDC que dijera, sí, recomendamos esto, era todo lo contrario, a todo lo que la CDC te decía, no hagas esto, lo empezamos a hacer aquí en Texas. y creo que es lo que ha prolongado realmente lo que causa que todavía tengamos bastantes de los problemas de COVID. Claro. Sí, ha alargado lo que pudo haber sido un plazo más corto. Ya casi para terminar la entrevista. Esta pregunta hasta puede pensarla como 30 segundos. Ok. Si pudiera regresar el tiempo antes de la pandemia, y hablar con usted mismo, ¿qué se diría usted? Digamos que se empezó a cerrar todo en marzo, ¿verdad? No sé, finales de febrero, que usted ya sabe que va a venir la pandemia, y viajamos en una máquina del tiempo, y usted se ve a sí mismo, ¿qué se diría? A mí realmente lo que sí me afectó, me ha cambiado la forma de cómo trabajar. Sí voy, o sea, por completo, yo soy una persona bastante social, y no tener a mis amigos, a mi familia cercanos, poder verlos con más frecuencia. Sí, o sea, completamente, sinceramente, sí entré en depresión, tuve que hablar con una consejera, y seguir los pasos, ¿verdad? Y realmente animarme a darme cuenta de que este era, este era el nuevo, lo nuevo, la nueva norma, la nueva forma en cómo íbamos a vivir. Creo que realmente me diría a mí mismo, oye, van a cambiar las cosas, te va a tomar un tiempo ajustarte, pero al final de cuentas, todo va a estar bien. O sea, es nada más, vas a cambiar de la forma en cómo trabajas, la forma en cómo interactúas, y aunque sea difícil al principio, va a estar completamente bien, es nada más cuestión de adaptarte, y darte cuenta de que esta va a ser la nueva norma, no te esperes al día de mañana, de que todo va a regresar a lo que tú considerabas normal, porque eso no va a ocurrir. Creo que es lo que me diría a mí mismo, porque sí, por mucho tiempo estuve esperando de que, ay, ya vamos a regresar a la oficina, ay, ya va a regresar toda la normalidad, y no fue hasta que ya entré a las sesiones de que me di cuenta de que esto es la nueva norma, o sea, esto es lo que es, y ya va a continuar siendo, y entre más rápido te adaptes, te recuperes, y te des cuenta de que, ok, así me tocó, esta es la vida que me va a tocar vivir, perfecto. Eso, y también decirme a mí mismo, no, este, seas tonto, y no te juntes con personas, si traes síntomas, este, o ve y hazte la prueba de inmediato, si piensas que sean alergias, o lo que sea, ve y hazte la prueba, nada más para estar súper seguro, y pues realmente no, no, este, ayudar a, a contagiar a otros, continúe la pandemia, este, prolongada más de lo que debe. Así es, este, pues muchas gracias, este, yo sé que tiene que irse a trabajar, algún, alguna pregunta que tenga para mí, algún comentario final, aparte de lo que ya nos haya dicho. No, 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 por completo, realmente, este, aprecio el tiempo, y espero, y sé algo de ayuda, este, le entreviste la información que, que di al día de hoy. No, no, su tiempo fue, es muy valioso para nosotros, este, muchas gracias por toda la información que nos está proporcionando, que nos proporcionó, perdón, este, y, pues esperemos que todos, todo esto que estamos aquí en la entrevista diciendo, ayude a generaciones a, a valorar un poquito, todo, este, a valorar un poquito lo que nos pasó, lo que todavía seguimos viviendo, y que todavía tenemos, estamos viviendo todavía en incertidumbre, porque no sabemos qué va a pasar en sí, y si es cierto, lo que comenta usted al último, que tenemos que aprender a adaptarnos, que no podemos, este, decir, oh, ahorita es, todo esto es normal, 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 porque ya sabemos que no, o sea, de, de una hora para otro, pueden cambiar las situaciones completamente, este, muchas gracias por todo, no se vaya, para yo pausar aquí la entrevista, y luego me despido de usted, ok, gracias, 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 Gracias.